Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Buenas noches, familia veracruzana. Es jueves 17 de febrero y ya estamos listos. Un servidor Roberto Ramos Salor, secretario de salud, y el doctor Salvador Beristán Hernández, director de salud pública, para llevar a ustedes el informe número 614 de la actualización del coronavirus en la entidad. Así que nuevamente les invitamos a poner mucha atención y compartir esta información con todas las personas que les sea posible. Adelante, doctor Beristán. Muchas gracias, doctor Ramos Salor, con su permiso. Muy buenas noches. Enseguida les informo la situación que guarda la pandemia en el estado. Ya son 334,593 los pacientes atendidos en el sector salud con diagnóstico probable de COVID-19. Con resultados negativos, 159,813. Sospechosos, 14,628. Positivos, 160,152. Y han fallecido 15,514 enfermos residentes de las diferentes ciudades de la entidad. Y miren ustedes, ahora son 3,923 los pacientes que han adquirido la COVID-19 recientemente. Y por lo tanto, es posible que puedan transmitir la enfermedad a otras personas, que pueden ser sus propios familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, en la escuela, si no llevan a cabo las medidas de protección básica, que tanto se menciona en este espacio. Es importante que identifiquen los municipios en donde se está dando la mayor transmisión por SARS-CoV-2. Compartan la información y no se expongan a contraer la enfermedad. El municipio de Veracruz registra 804 casos. Jalapa, 679. Córdoba, 294. Poza Rica, 204. Y Boca del Río, 195. En Medellín, 150. Cozama-Loapan, 124. Orizaba, 117. Minatitlán, 108. Fortín, 105. Y Martínez de la Torre, 95. Coatzacoalcos, 84. Como podemos observar, los pacientes que se encuentran con su padecimiento activo continúan detectándose en diferentes municipios. Indica que el SARS-CoV-2 se encuentra disperso en varios lugares, infectando a más personas. Por ello, reiteramos en continuar con las medidas de protección. Por mi parte es todo. Regreso la voz al secretario. Muchas gracias, doctor. Respetables ciudadanas y ciudadanos veracruzanos, es indispensable, muy indispensable, que continuemos con las medidas de protección sanitaria en todos los sectores y que por ningún motivo se baje la guardia. Principalmente en los establecimientos comerciales de todos los giros. Es decir, que cuando vayan a comprar ropa, zapatos o diversos artículos, usen alcohol o gel antibacterial con base al 70% de alcohol. Procuren la sana distancia. Así como el saludo de mano, no olviden que deben de traer bien puesto el cubrebocas. Y por otro lado, cuando visiten comercios con ventas de alimentos o bebidas, es indispensable la sana distancia, ya que van a tener que retirar el cubrebocas para comer y beber. Y eso, queridísima familia veracruzana, si no tiene las medidas preventivas, pues puede implicar fácil el contagio por coronavirus. Pues dicho sea de paso, el virus sigue presente. La pandemia no ha terminado y por lo tanto no debemos bajar la guardia. No se puede caer en el exceso de confianza y pensar que ya no hay riesgo, porque aún hay adultos y menores con enfermedades graves que ante un contagio, por leve que sea, ponen en peligro la vida y nadie queremos eso. Y como en cada conferencia les hacemos hincapié, le recordamos la importancia de la vacunación contra COVID-19. Aprovechen las jornadas que se están llevando a cabo en diferentes partes del estado para los rezagados. Vayan por su refuerzo o para completar su esquema. Revisen bien las convocatorias que se están publicando en las plataformas oficiales para que vean los puntos de vacunación y los grupos que se están atendiendo. Y en el caso de las mujeres embarazadas, pueden ir a cualquier módulo que esté vacunando, ya que es necesario que cuenten con su vacunita. Para la protección de su salud y la de su bebé, por favor, tomen en cuenta estas solicitudes que como expertos en salud les estamos dando. Y por supuesto, como en cada transmisión, se les recuerda que el número de atención, el 800-0123-456, está a su disposición. Así como la página, la página coronavirus.veracruz.gov.mx. Por hoy es todo. Recuerden que el uso del cubrebocas que cura nariz y boca, la sana distancia, el gel antibacterial o el spray y la vacunación necesaria contra el coronavirus. Ahí está. Con eso se combate el coronavirus. Agradezco su atención y que pasen ustedes muy, pero muy buenas noches. Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz.